Filadelfia JB, perfecciona tu vida con la palabra de Dios Síguenos en Facebook, Twitter, Youtube, Slash Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Lucas capítulo 11 y versículo 1 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos Y les dijo Cuando oréis decid Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra El pan nuestro de cada día danoslo hoy Y perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Amén Cierra tus ojos por favor Padre En tus manos encomiendo esta enseñanza Precioso Espíritu Santo Dirige mi vida Cada palabra que brote de mis labios Sea guiada por tu Espíritu Enséñanos a orar Señor Así como tú enseñaste a tus discípulos Tu precioso Espíritu guía esta enseñanza Y sea de gran, gran bendición para toda la iglesia Para los hermanos que nos ven a través de la internet Y para todos los que están aquí hoy con nosotros Tu Espíritu Santo Hable hoy En el nombre de Cristo nuestro Señor Amén He estado dando un seminario, un estudio muy importante Sobre la oración que Cristo enseñó a sus discípulos Esta oración es el Padre Nuestro Hemos enseñado algunas cosas que repetiré siempre Porque son importantes Como por ejemplo que el Padre Nuestro No es una oración para repetir y repetir Sino que es una oración modelo Una oración que debe enseñarnos la forma correcta de orar Es un grave error cuando alguien toma el Padre Nuestro Para, digámoslo, no orar porque eso no es orar Sino rezar de una manera compulsiva y repetitiva El Señor dice que no hagamos esto Porque estaremos actuando igual a los gentiles Los gentiles son todos aquellos que no conocen a Dios Que piensan, dice Jesús, que por su palabrería serán oídos Dice no piense pues quien tal haga que va a recibir algo del Señor Diga el Padre Nuestro Es una oración modelo No una oración para repetir como un lorito Pensando que por X número de repeticiones Dios ya nos va a contestar Diga grave error El Padre Nuestro como ya le digo Es un modelo que todo auténtico y verdadero cristiano Debe poner en práctica todos los días En sus oraciones En su devocional personal con Cristo Yo parto del hecho Que todos los que están aquí Y los que están allá en sus hogares Viéndome en sus casas Oran todos los días Entonces No le voy a enseñar que tiene que orar Se supone que oramos todos los días Pero lo que si estoy enseñando Es la forma correcta en que se debe orar Así que es importantísimo Que conozcamos el Padre Nuestro De una manera profunda Para poder orar con más sabiduría El Padre Nuestro Tiene siete pasos O siete tópicos Que son necesarios Para que una oración tenga respuesta Los tres primeros pasos Que estoy enseñando Y que hoy terminaré con el tercero Tienen que ver con Dios Tienen que ver con nuestra relación con Dios Y los últimos cuatro pasos Tienen que ver con nuestras necesidades Así que no podemos orar Empezando por nuestras necesidades Y olvidar a Dios Por eso el Padre Nuestro Empieza con tres prioridades Que tienen que ver con quien Con Dios La primera es Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre En esta primera petición O en este primer paso Tú honras a Dios Tú reconoces que Dios está en donde En el cielo Que Él gobierna sobre el universo Que Él es el gran yo soy Que Él es el sustentador De todo cuanto existe Que Él es Dios Y nosotros somos sus criaturas Tú en este primer paso Santifica su nombre Le das gloria al nombre de Dios Lo adoras En este primer paso Tú puedes incluir adoración No importa si estás en tu hogar Tú puedes cantarle a Dios Tú puedes adorarlo Tú puedes honrarlo Con cánticos al Señor Así no seas un cantante Espectacular Pero si tú lo haces Con un corazón sincero En el cielo sonará Mejor que Pavarotti Mejor que cualquier cantante Famoso Porque Dios no ve Tu perfección musical Sino tu corazón En ese primer paso Tú honras a Dios Padre nuestro Que estás en los cielos Que tu nombre sea santificado En el segundo paso Dices tú Venga a tu reino Esa frase Venga a tu reino Implica muchas cosas Anhelamos que Cristo regrese Anhelamos que el Señor Establezca su reino Muy pronto en la tierra Anhelamos el milenio Anhelamos el arrebatamiento Parece que yo soy el único Porque nadie dice amén Anhelamos la venida de Cristo Soñamos con ese momento En que Cristo nos va a tomar Y nos va a llevar A la casa de su Padre Y establecerá su reino En la tierra para siempre Tú debes pedirle a Dios Que ese reino Se haga realidad en tu vida Que ese reino de Dios Que es santidad Perfección y justicia Se haga patente En tu diario Andar por este mundo Tú debes pedirle a Dios Que el reino de los cielos Se establezca en tu casa Que se acabe la violencia Los gritos y los insultos Sino que en tu casa El reino de Dios Cada día sea más grande Y maravilloso Me estoy haciendo entender En el tercer paso Tú le dices a Dios Hágase tu voluntad Que no sea mi voluntad Sino tu voluntad Que no sean mis caprichos Los que ponga en práctica En mi diario caminar Sino que tú hagas en mi Lo que tú quieres que yo haga Más no lo que yo quiera hacer A veces Somos tercos en esta área Y queremos hacer Lo que queremos Pero no lo que Dios Quiere que hagamos Yo le puse varios ejemplos Así que este es el tema Que hoy termino Y voy a refrescarle la mente Para poder entender Esta frase Hágase tu voluntad Pues yo tengo que darle A usted un seminario Sobre que es la voluntad De Dios De donde viene la voluntad De Dios Cuando nace la voluntad De Dios Y para donde va Entonces te refresco La mente Lo primero te dije En mi primer punto Te dije Que la voluntad De Dios Nació en el Edén Dios plantó La voluntad de Dios En el primer hombre Quien era el primer hombre Adán Y Dios le dijo Adán Lo que él quería Que hiciera De todos los árboles Que ves Podrás Comer Pero de este No De este árbol No quiero que comas Del árbol Del bien Y del mal Dios estaba Poniendo Al hombre A prueba Dios quería Que Adán Obedeciera Su Yo no los oigo Los veo hoy Como desanimados Están cansados No Que a mí me gusta La gente más dinámica Más despierta Como más conectada Estamos de acuerdo Yo le pregunto Y usted me contesta Y va a ver lo rico Que la pasamos Amén Dios quería Que Adán Obedeciera Su Voluntad Dios 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 Si algo Le agrada A Dios Es que lo Obedezcamos Y Dios Le dijo Adán Come lo que quieras Pero de este Árbol No Alguien Pensará Tal vez es que Era el árbol Mágico No Ese árbol No era Mágico Simplemente Dios Te estaba Poniéndolo A Prueba Como cuando Usted le dice A su niño Tienes hambre Mi amor Si Entra a la nevera Mira ya tenemos Jamón Queso Tenemos Yogur Cumis Tenemos Enlatados Lo que quieras Lo que quieras La cena Mira ahí hay papas Patacones Toda esa Comida Chatarra Pero esto De la mesa Este Helado De vainilla No lo vayas A tocar Porque este Es para La fiesta No lo vayas A tocar Este Ponqué Porque el helado Se derrite No lo vayas A tocar Y el chino Entra a la nevera Y ve De todo Queso Jamón Mortadela En fin De todo Lo que quieras Ábrela La cena De todo Y el peladito No quiere nada Quiere El helado De vainilla O el ponqué Que la mamá Le dijo Que ese no Eso es Lo que Dios Le molesta Cuando la mamá Regresa Que va a pasar El chino Se comió El bendito Ponqué O el bendito Helado de vainilla O el ponqué De tres leches Que cree usted Que va a pasar Ese día Que cree usted Que va a pasar Que ve usted Ahí Una absoluta Desobediencia A la voluntad Del padre O de la madre Eso fue Exactamente Lo que pasó En el Edén Segundo punto Primero fue La voluntad De Dios Y ahora Es la voluntad Del hombre En el Edén Que hizo el hombre Lo que se le dio Usted lo dijo Lo que quiso hacer En vez de comer De todos los frutos Que eran deliciosos Fue y comió El que no tenía Que comer Y ahí Terminó Desobedeciendo La Voluntad De Dios Ahora Concluyamos Que le trajo Esa desobediencia A Adán Muerte Perdió el Edén Fue echado Fuera Ahora La comida Se la tenía Que ganar Como Con el sudor De su frente Y ni con el sudor De su frente Iba a ser fácil Porque ahora La tierra Le iba a producir Que espinos Y cardos Con dolor Comería De la tierra Que causó Tanta tragedia La desobediencia A la Voluntad De Dios Entonces ¿Cuál es el tercer paso? Ayúdeme Hágase Tu voluntad Yo le puse Algunos ejemplos La niña Cristiana Que le dice Señor Yo te amo Tú eres mi Dios Yo te amo Dios Y el Señor Le dice Y si tú me amas Porque estás En yugo Desigual Si mi palabra Claramente Dice Segunda Corintios Que no te unas En yugo Desigual Estás saliendo Con un muchacho Ese muchacho Te manosea Se te olvida Hija Que tú eres Templo del Espíritu Santo Se te olvida Que yo habito Dentro de tu cuerpo Ese muchacho Te está tocando Sexualmente No me digas Que me amas Si tú me amaras Obedecería Mi Voluntad Así que Dios No come cuento De tanta Palabrería Dios se convence Es con Hechos El cristiano Verdadero Bueno ya hay como Día El cristiano Verdadero Se sujeta A la voluntad De Dios La voluntad De Dios No siempre Es fácil Pero hay que Hacerlo Si queremos Venir Vivir Vidas De bendición Como Adán Fracasó Como Adán No pudo O no pudo No, no quiso Mejor Obedecer La voluntad De Dios Toda Su generación Su descendencia Nosotros Quedamos Bajo esa maldición Era por eso Necesario Que viniera Un Un Segundo Adán Para que Corrigiera Todo el daño Del Primer Adán Tercer punto La voluntad De Dios Para el Segundo Adán Vino ese Segundo Adán Si Como se llama Jesucristo Jesucristo Vino Para obedecer A Dios Para cumplir Su Voluntad Y para ponerla En práctica Jesucristo Decía Mi comida Es que yo Haga la Voluntad De mi Padre Que me envió No he venido A ser mi Voluntad Sino la voluntad Del que me envió Allá en Gexemanía Antes de morir Le dijo Señor Si es posible Pasa de mi Esta copa Sin que yo la beba Pero no se haga Mi Voluntad Sino la Tuya Cuál era la Voluntad Del Padre Para Cristo El segundo Adán Que Cristo Pagara Un rescate Por nuestra Salvación Ya que Adán Nos había Dejado Condenados A la Muerte Era necesario Que Cristo Muriera En la Cruz Para que al Morir en la Cruz Su sangre Nos limpiara Y nos Abriera La entrada Al cielo En el cielo No entra El pecado Sino solo Los santos Del Señor Así que Cristo Tenía que Santificarnos Tenía que Purificarnos Tenía que Lavarnos Pregunto Cristo Obedeció La voluntad Del Padre Si La voluntad Del Padre Era la Cruz Porque no Había otra Forma Así que Cristo Fue Obediente Hasta la Muerte Y Muerte De Cruz Así que Esta es La voluntad Del Padre Cuarto Punto La voluntad De Dios Para el Hombre Caído Yo le Explicaba Que el Hombre Caído Es Todo Aquel Que No Ha Conocido De Dios El Borracho El Homosexual El Drogadicto El Intelectual Porque no Solamente Son Caídos Solo Los Que Están En Pecados Inmundos Sino También Hay Gente Muy Muy Digámoslo Socialmente Pulcros Pero Están Caídos Porque Su Mente No Los Deja Creer En Dios Intelectual Intelectual Personas Que No Quieren Saber Nada De Dios Todas Esas Personas Bíblicamente Son Personas Que Están Que Caídas O Muertas En Sus Delitos Y Pecados Cuál Es La Voluntad De Dios Para Esas Personas La Voluntad De Dios O El Deseo De Dios El Anhelo De Dios Es Que Todos Los Hombres Sean Salvos Dios No Quiere Que Nadie Perezca Sino Que Todos Procedan Al Arrepentimiento El Infierno No Fue Hecho Para El Hombre El Infierno Fue Hecho Para El Diablo Y Sus Ángeles Así Que La Gente Que Va Al Infierno Va Porque Quiere No Porque Dios Lo Destine Al Infierno Me Estoy Haciendo Entender Quinto Punto Y Ese Si No Se Lo He Enseñado Quinto Punto La Voluntad De Dios Y La Responsabilidad Del Hombre La Voluntad De Dios Y La Responsabilidad Del Hombre Lea Este Pensamiento Por Favor La Voluntad De Dios Es La Salvación De Todos Los Hombres Pero La Responsabilidad De Los Hombres Es Aceptar A Cristo En Su Corazón Si Quieren Salvación Eterna Entendieron Lo Que Leyeron Por Si Las Dudas Lo Voy A Volver A Leer Porque Me Interesa Mucho Que Le Quede Claro Este Pensamiento La Voluntad De Dios ¿Cuál Es La Voluntad De Dios Es Que Todos Los Hombres Sean Salvos Pero La Responsabilidad Del Hombre Es Aceptar A Cristo Para Poder Ser Salvo Entonces Entiéndalo Así Diga Para Ser Salvo Hay Hay Tener A Cristo Dios Quiere Salvarte Pero Tú Tienes Que Aceptar Ser Salvo Te Voy A Poner Un Ejemplo Supón Que Tú Estás En Un Río Y Cuando Vas En La Mitad Del Río Estás Nadando O Estás Chapaleando Y Vas Cruzando El Río Cuando Llegas A La Mitad Del Río Que Es Bastante Caudaloso Te Acuerdas De Un Pequeño Detalle Y Es Que No Trajiste El Flotador Y Cuando Meditas Te Das Cuenta Que Tampoco Sabes Nadar Muy Bien El Río Empieza A Succionarte Y El Río Empieza A Ahogarte Y Entonces Alguien Te Ve En El Río Supongamos Que Soy Yo Tengo Un Lazo Tengo Un Flotador Amarrado Al Lazo Y Yo Te Veo Allá Chapaleando Tú No Estás Gritando Estás Chapaleando Te Estás Ahogando Y Yo Te Mando El Globo Y Tengo La Cuerda ¿Cuál Es Tu Responsabilidad? Colgarte De 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 La Llanta De El Neumático Para Poderte Sacar Si Yo Te Mando La Cuerda Te Mando El Neumático Pero Tú Por Terco No Coges El Neumático ¿Qué Crees Que Va A Pasar? Te Vas A Morir Exactamente Eso Es lo Que Te Estoy Diciendo El Neumático Te Lo Manda Dios La Salvación La Persona Que Te Manda El Neumático Para Salvarte Se Llama Cristo Pero Él Te Manda El Neumático Pero No Te Amarra El Neumático Él Te Envía La Salvación Pero Es Tu Responsabilidad Coger El Neumático Y Salir Del Fuego Del Infierno Antes De Que Sea Tarde Se Lo Voy A Demostrar Juan Capítulo 6 Versículo 28 Juan 6 28 Escucha Entonces Le Dijeron A Jesús Que Debemos Hacer Oiga Que Debemos Hacer Para Poner En Práctica Las Obras De Dios O La Voluntad De Dios Es Lo Mismo Que Debemos Hacer Para Poner En Práctica La Voluntad De Dios Que Le Respondió Jesucristo Suban A Monserrate De Rodillas Nueve Domingos Prendan Unas Velitas Que Dijo Jesús Respondió Y Dijo Esta Es La Obra De Dios O Esta Es Su Voluntad Cuál Que Creáis En el Que Él Ha Enviado Punto Nada más No más Y No Tengo Que Subir De Rodillas Una Montaña No Y No Tengo Que Agarrarme A Látigo Hasta Que Me Chorree Sangre La Espalda Para Nada Porque Cristo Ya Lo Hizo Y No Tengo Que Clavarme En Una Cruz Para Que Si Si Cristo Ya Murió Por Nos Tengo Que Hacer Agárrate Del Globo Mijo Súbete Al Arca Súbete A la Lancha Ahí Está Solamente Entra En Ella Y Así De Fácil Si Sencillo Así Se Salva La Gente Como Es Tan Sencillo Muchos Dicen No Creo Así De Fácil No Creo Entonces Ahóguese Porque Esa Es Su Responsabilidad La Barca Está Lista La Lancha Está Lista El Arca Está Tendida Pero Si Tú No Subes Te Vas Ahogar Que Crees Tú Que Le De Decía Noé A la Gente De Su Generación Entren Mire El Arca Es Gigante Es Más Grande Que El Titanic Es Verdad Era Más Grande Que El Titanic Mire Tiene Tres Pisos Caben Muchos Entren Y Toda La Gente Se Man Si Se La Fumó Pero Verde Haciendo Una Un Tras Atlántico En Una Montaña Este Man Está Loco Y Entonces La Osa Y El Oso Dijeron Yo Si Creo Vámonos Agarraron Ambas La Jirafa Miró Al Jirafo Y le Dijo Yo También Creo Mi Comadre La Osa Se Fue Y Agarró La Jirafa Y El Jirafo Y Entraron Y La Gente Siguió Riéndose Echando Cervecita Toteado De la Risa Celebrando Navidades Compartiendo Regalos Es que Celebrando La Venida Del Mesías Pero Nadie Creyó Nadie Quiso Creer Los Animales Creyeron La Tortuga Que Es la Más Lenta De Los Animales Le Dijo El Tortugo Y Que Nos Que Le Dijo Pues Hagámosle Hagámosle Duraron Un Año Caminando Pero Llegaron Se Subieron Cuando Empezó A Venir El Diluvio Y Empezó A Llover Y Empezó A Venir El Juicio Muchos Quisieron Entrar Pero La Puerta Ya Estaba Que Cerrada Ya Era Tarde Y Golpeaban Ábrenos Las Puertas Ábrenos Pero Ya Era Tarde Ahí Es El Lloro Y El Crujir De Dientes Así Que Hay Una Responsabilidad Dios Quiere La Salvación De Todos Los Hombres Pero La Responsabilidad Del Hombre Es Querer Esa Salvación Muchos No La Quieren Muchos Sencillamente No Quieren Ser Salvos Cuanta Gente Uno Le Predica Le Muestra En La Biblia Mire Hermano Por Dios Présteme Su Biblia No La Mía Présteme La Suya Porque Si usted Dirá Que le Estoy Haciendo Trampa Présteme La Suya Mire Lea Lo Que dice Aquí Lea Que dice La Palabra Deuteronomio 5 8 Que dice Dios No Harás Imagen De Ninguna Cosa Que Este En El Cielo En La Tierra O Debajo De La Tierra No Te Inclinarás A Las Imágenes Ni Le Servirás Porque Dios Es Un Dios Fuerte Y Celoso Que Visita La Maldad De Los Padres Sobre Los Hijos Hasta La Tercera Y Creo Yo No Creo Pero Como Si Que No Cree Si Dios Mismo Lo Está Diciendo Es Que No Soy Yo Es Dios Si Pero No En La Religión De Mis Padres Yo Nací Y En La Religión De Mis Padres Yo Me Muero Pues Muérase Mijo Porque Se Va A Morir El Mismo Está Reconociendo Que Se Va A Hundir Pero Prefieren Hundirse Antes Que Salvarse Así Que No Hay Peor Sordo Que El Que No Quiere Oír Y No Hay Peor Ciego Que El Que No Quiere Ver Dios No Quiere Que Nadie Vaya Al Infierno Pero Muchos Quieren Ir Al Infierno Porque No Quieren Hacer Su Voluntad ¿Cuál Es La Voluntad Que Crean En Jesucristo El Hijo Del Dios Viviente Que Da Vida Y Salvación Eterna Aleluya Hay Algunos Que Quieren Salvos A Su Manera No Pero Es Que No Puedo Creer Que Ser Salvo Tan Fácil Y Quien Dijo Que Era Por Sus Méritos Operas Por Su Poder Hay Gente Que Quiere Agregarle A La Salvación No Se Si Me Entiende Hay Gente Que Tiene Cree Que Tiene Que Hacer Algo Para Ser Salvo Se Clavan En Una Cruz En Semana Santa Se Vuelven Una Miseria Y Creen Que Con Eso Están Agradando A Dios Hermano No Esa No Esa La Forma La Forma Es Por Fe No Por Obras Juan Versículo Que Todo El Mundo Se Sabe Todos Se Lo Saben Pero Muy Pocos Ponen En Práctica Que Dice Juan 3 16 Porque De Tal Manera Amo Dios A quien Al Mundo Quien Es El Mundo No Usted Era Del Mundo Usted Ya No Es Del Mundo Usted Es Celestial Quien Es El Mundo Lo Que Está Afuera Los Borrachos Las Prostitutas Los Homosexuales Las Lesbianas Los Ladrones Los Estafadores Los Intelectuales Los Científicos Que No Creen En Dios Eso Es El Mundo Porque De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Dios Detesta Esa Gente No Dios La Ama No Quiere Que Se Pierdan Detesta Su Pecado Pero Ama El Alma De Esas Personas Me Estoy Haciendo Entender Porque De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito A Jesucristo Lo Dio Por Ellos Para Que Y Ahí Viene La Responsabilidad Para Que Para Que Todo Aquel Que En El Cree No Se Pierda Sino Que Tenga Que Vida Eterna Por Que Porque No Envió Dios A Su Hijo Oígame No envió A su Hijo Al Mundo Para Condenar Al Mundo Sino Para Que El Mundo Sea Salvo Por El El Que En El Cree Oígame El Que En El Cree Que Pasa No Es Condenado Pero El Que No Cree Ya Ha Sido Condenado Porque Porque No Ha Creído En El Nombre Del Unigénito Hijo De Dios Porque Esa Persona Se Condena Porque Diga Dios Le Mandó El Neumático Dios Le Mandó El Flotador Dios Le Mandó La Cuerda Alguien Me Estaba Entendiendo Y La Persona Dijo No Esa Cuerda No Me Convence Ese Flotador No Me Convence Me Agarro De Este Tronquito La Religión Me Agarro De Este Tronquito La Metafísica Me Agarro De Este Tronquito La Meditación Trascendental Me Agarro De Este Tronquito El Yoga Me Agarro De Este La El Gnosticismo Cualquier 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 Forma De Religión Equivocada Me Agarro De Este Tronquito La Idolatría Me Agarro De Este Tronquito La Adoración A Imágenes Agárrese De Ese Tronquito Y Húndase Con El Tronquito Porque Usted Quiere Hundirse Con El Tronquito Prefirió Dejar Al Salvador Para Irse Como El Titanic Cuatro Mil Metros Fondo Del Mar Esa es la triste Realidad O no es así Sexto Quedaron Los hermanos Sexto La Voluntad De Dios Y La Aprobación Del Hombre Póngale Atención Al Título Para Que Entienda La Voluntad De Dios Y La Aprobación Del Hombre Lea Este Pensamiento Somos Aprobados Por Dios Como Su Familia Cuando Aceptamos Y Ponemos En Práctica Su Santa Voluntad Usted Si Sabía Que Usted Es Familiar De Dios Que Es Hijo Y Nosotros Somos Que Hermanos Somos Familia De Dios Pero Vuelvo Y Le Repito Somos Aprobados Como La Familia De Dios Cuando Hacemos Su Voluntad Mateo Capítulo 12 Versículo 50 Mateo 12 50 Escuche Atentamente Lo que le voy A leer Jesucristo Dijo Porque Todo aquel Que Hace Repita Esa Palabra Hace La Voluntad De Mi Padre Que Está En Los Cielos Ese Es Mi Hermano Mi Hermana Y Madre El Que Hace Que Imagínense Que Jesús Estaba Predicando En Una Sinagoga Judía Estaba Dando Un Sermón Cuando De Pronto Le Dijeron Rabí Allá En La Puerta Está Tu Madre Y Tus Hermanos Quieren Hablar Contigo Algo Que Debes Saber Es Que Los Hermanos De Jesús No Creían En Él Pensaban Que Jesús Estaba Loco Eso Dice La Biblia Entonces Cuando Llegaron Allí Le Dijeron Que Su Familia Estaba Allá Afuera Jesús Le Dijo Ah Mi Familia No Es Los Que Están Fuera Sino Los Que Están Dentro El Que Cree Y Hace La Voluntad De Mi Padre Ese Realmente Es Mi Hermano Ese Realmente Es Mi Hermana Y Ese Realmente Es Mi Madre Que Estaba Diciendo Esa Es Mi Familia Que Es Lo Que Le Estoy Tratando De Decir Ustedes Son Mi Familia Yo Tengo Hermanos Incrédulos Yo Tengo Hermanas Incrédulas Bueno Hermanos Ya No Me Quedan Hermana No Digamos Mejor Sobrinos Incrédulos Mis Hermanos Ya Todos Están Por lo Menos Dieron Paso De Fe Pero Tengo Sobrinos Y Sobrinas Incrédulos Ellos No Son Mi Familia Mi Familia Son Ustedes Mi Familia Son Los Que Creen Y Los Que Respetan Al Señor Por eso Usted Y Yo Somos Hermanos Porque Porque Usted Hace La Voluntad Del Padre Que Está En Los Cielos Al Igual Que Yo Eso Nos Hace Familia De Dios Séptimo La La Voluntad De Dios Y La Santidad Del Hombre La Voluntad De Dios Y La Santidad Del Hombre Lea Este Pensamiento Vivir En Santidad Práctica Y Diaria Es La Santa Voluntad De Dios Pero Ahí Viene Lo Que Muchos No Entienden Para Todos Sus Hijos Levante La Mano Los Hijos De Dios Como Vive Un Hijo De Dios Como El Padre De Tal Palo Tal Astilla Hijo De Tigre Pues Sale Pintado Si Usted Dice Yo Soy Hijo De Dios Pero No Se Sujeta A La Voluntad Diaria De Dios Que Es Que Usted Viva Una Vida Santa Es Porque Sencillamente Usted No Es Hijo De Dios Usted Cree Que Es Hijo De Dios Pero No Es Hijo De Dios Porque La Fe Se Demuestra Con Hechos Aclaro Lo Que Le Voy A Decir Usted Vive En Santidad Oígame Usted Vive En Santidad No Para Alcanzar La Salvación No Usted Vive En Santidad Porque Ya Es Salvo Me Dice Entender Usted No Vive En Santidad Para Salvarse Usted Vive En Santidad Porque Ya Es Salvo Se Lo Voy A Explicar De Otra Manera Usted Usted No No En Santidad Para Ser Para Alcanzar A Ser Hijo De Dios No Usted Vive En Santidad Porque Ya Es Hijo De Dios Así Que El Que Dice Que Es Cristiano Vive En Pecado Y Fornica Y Adultera Y Se Emborracha Le Pega La Esposa Hace Una Cantidad De Barbaridades Es Porque Sencillamente Pues No Es Hijo De Dios No Es De La Familia El Hijo De Dios Se Conoce Por Sus Hechos Romanos Capítulo 12 Versículo 1 Romanos Capítulo 12 Versículo 1 Atiéndame Por Favor Así Que Hermanos Pare Ahí Ahí Hay Una Palabra Clave ¿Cuál Es La Palabra Clave Hermanos Así Que Hermanos Pablo No Le Está Explicando Esto A Gente Incrédula No Le Está Explicando Eso Al Drogadicto Al Borracho Le Está Hablando A Hermanos Así Que Hermanos Os Ruego Por La Misericordia De Dios Que Presentéis Vuestros Cuerpos En Sacrificio Vivo Como Santo Y A A A A Dios Que Es Vuestro Culto Racional Présteme Su Atención Pare Ahí Que Lo Que Está Diciendo Pablo A Quien Le Está Hablando Pablo Yo No Oigo A Hermanos Nosotros Somos Que Hermanos Le Está Diciendo Oiga Hermanos Les Suplico Le Ruego Que Que No Usen Que Perdón Que Que Cojan Sus Cuerpos Y Los Presenten A Dios Le Diga Señor Aquí Estoy M Aquí Para Que Te Sirvo Les Ofrezca Usted El Cuerpo A Dios Como Un Sacrificio Vivo Y Un Sacrificio Que Santo Y Agradable A Dios Que Es Lo Más Razonable O Racional Que Usted Puede Hacer Después De Que Cristo Haya Muerto Por Usted En La Cruz Es Lo Más Lógico Que Alguien Que Dio Su Vida Por Nosotros Ahora Nosotros La Demos A Él Ahí Viene La Aclaración De Que Lo Que Le Está Diciendo Versículo 2 Nos Conformes A Este Siglo Al Mundo Sino Transformaos Por Medio De Póngale La Manita A Su Hermano Dígale Esto Mijo La Motola Es Lo Que Hay Que Cambiarle A Usted Esto Las Neuronas Cambiarle La Programación El Disco Duro Borrárselo Y Grabarle Una Nuevamente Nos Conforméis A Este Siglo O sea No Sigan En Las Mismas No Se Conformen Al Trago Todavía De Que Le Sirvió Si Cristo Murió Por Usted Seguir En Las Mismas No No Se Conformen Con Eso Si Nos Renueven Su Mente Para Que Comprueben Oígame Parte Final Para Que Comprueben Cual Sea La Buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta Cual Cree Usted Que Es La Buena Voluntad De Dios Para Ustedes Santidad Armonía Justicia Gozo En El Espíritu Paz En El Hogar Una Armonía En Todas Las Formas Esa 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 Voluntad De Dios Cual Es mi Tema Hágase Tu Voluntad Valiente Chistes Que Usted Le Diga Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Santificados Hágase Tu Voluntad Lírmame Otro Bailemos Cuál Voluntad Mijo Aleluya Padre Hágase Tu Voluntad Hoy es Quincena Viene El Empleado Cobrar No Es que No Tengo Como Que No Tiene No Miren Ahí Le Adelanto 50 Mil Pes Como Que Le Va Adelantar 50 Mil Pes No Ha Leído En La Escritura Que La Palabra Dice Que No Retengas El Salario Al Jornalero No Sabes Que Robarle A Tu Empleado Es Un Pecado Tú No Digas Que Vas A Hacer La Voluntad De Dios Si No Le Pagas A Tus Empleados Lo Justo Vamos Entendiendo No Hables De La Voluntad De Dios Cuando No Te Subjetas A Ella La Voluntad De Dios La Tienes Ahí En Tus Manos Levántala Levántala Esa Esa Voluntad De Dios Léela Ahí Está La Voluntad De Dios Para Tu Vida Cambiamos De Tema Lea Este Pensamiento La Voluntad De Dios Es Que Mostremos Al Mundo Que En Verdad Hemos Nacido De Nuevo En Cristo Rechazando Las Cosas Del Mundo Y Viviendo Santidad No Lo Entendieron Levante La Mano Quien No Entendió Primera De Juan Capítulo Dos Versículo Quince Primera De Juan Dos Quince Que Dice La Palabra No Améis Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Si Alguno Ama Al Mundo El Amor Del Padre No Está En Él Porque Porque Todo lo Que Hay En El Mundo Los Deseos De La Carne Los Deseos De Los Ojos Y La Vanagloria De La Vida Óigame No Proviene Del Padre Sino Del Mundo Escúcheme El Mundo Pasa Y Sus Deseos Pero El Que Hace La Voluntad De Dios Permanece Para Siempre No Se Conforme Al Mundo Pero Que Tiene Una Cerveza Tampoco Camine Deje Ser Tan Aburrido Fue Entrar A Esa Iglesia Y Usted Se Volvió Charro 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 Camine Que Tiene Que Nos Peguemos Una Bailadita Que Tiene De Malo Donde Está Escrito La Biblia Que Es Malo Que Se Tome Una Cerveza Muéstreme A ver Donde Dice Octavo La Voluntad De Dios Y La Eternidad Del Hombre Lea Este Pensamiento La Voluntad De Dios Es Que El Hombre Redimido Y La Mujer Redimida Ponga En Práctica Sus Mandamientos Entre Al Cielo Y Viva Con Él Por La Eternidad Esa La Voluntad De Dios Usted Ya Fue Redimido Redimido Es Salvo Perdonado Cristo Lo Sacó Le Mandó El Neumático Usted Se Agarró De Él Eso Redimido Usted Ya Fue Salvo Ahora Como Ya Fue Salvo El Señor Quiere Que Usted Viva En Santidad Esa Santidad Lo Va A Llevar Al Cielo Para Que Usted Viva Con Cristo Por La Eternidad Ese Es Lo Que Dios Quiere Para Eso Lo Llamó Para Eso Lo Sacó De La Inmundicia Donde Estaba Se Se Demuestro Escuche Mateo 7 21 Mateo Capítulo 7 Versículo 21 Escúcheme No Todo Dice Jesús No Todo El Que Me Dice Señor Señor Entrará En el Reino De Los Cielos Si No Yo No Oigo Sino El Que Hace La Voluntad De Mi Padre Que Está En Los Cielos Muchos Me Dirán En Aquel Día Señor Señor No Profetizamos En Tu Nombre Y En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios Y En Tu Nombre Hicimos Muchos Milagros Entonces Les Declararé Nunca Os Conocí Apartado De Mi Hacedores De Maldad Le voy a Explicar Este Versículo O Este Pasaje Hay Gente Que Está Convencida Que Porque Un Día Hicieron Una Oración En Una Iglesia Yo Te Recibo Como Señor Y Salvador Entra Mi Vida Amén Ya Con Eso Están Salvos Ahora Pueden Hacer Lo Que Se Les De La Gana Pueden Pecar Pueden Tomar Ah Yo Ya Hice La Oración De Fe Yo Ya Hice La Confesión Del Señor Yo Ya Recibí A Cristo Yo Hice La Oración De Fe Se Bautizó Si Yo Me Bauticé El Domingo Yo Fui Metí Al Agua Si Por Cierto Estaba Como Fría Yo Me Metí Allá O sea Que Usted Ya Hijo Si Si Hijo De Dios Si Claro Yo Hice La Oración De Cuando Menos Piensa Uno Encuentra Al Hermanito Borracho En Una Discoteca En Un Bar De Mala Muerte Entrando A Una Residencia Con La Disque La Novia Disque Cristiana También Y Uno Dice Pero Hermano Luego Luego No se Supone Que Usted Es Cristiano Si Claro Yo Soy Cristiano Yo hice La Oración De Fe Allá Donde El Pastor Abraham Yo Un Día La Hice Yo Me Bauticé Si Yo Soy Cristiano Pero Pero Mire Usted Donde Está Saliendo De Una Residencia Usted Está En Fornicación Usted No Está Obedeciendo La Voluntad De Dios Que Dice Que Los Fornicarios No Entrarán Al Cielo Entonces El Hermanito Sigue Así Le Entra La Palabra Y así Pasaron Los Años Los Meses Y Los Días Y Todos Los Instantes Y Etcétera Y El Día Menos Pensado A la Hora Que Usted No Se Imagina Sonó La Trompeta Turú Turú Se Fue La Iglesia Y El Hermanito Quedó Con La Hermanita Puede Que Ambos Eras Cristianos Se Quedan Los Dos Que Pasó Que Pasó Que Pasó Que Fue Lo Que Pasó Que Se Hizo El Pastor Se Desapareció Pero Como Así Y Donde Están Todos Se Desaparecieron Pero Porque Señor Como Me Vas A Dejar Señor Yo Soy Tu Hijo Míreme Aquí Estoy El Que Entraba A La Residencia Era Yo Yo Iba A La Iglesia Del Pastor Abraham Yo Me Lo Aguanté Diez Años Vaciándome Señor Cómo Me Vas A Dejar Si Yo Diezmaba Yo Hasta Prediqué En La Iglesia Yo Era Maestro En La Escuela Dominical Yo Te Serví Yo Hice Y El Señor Dice El Yo 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 A Usted No Lo Conozco Porque Usted Es Un Hacedor De Maldad Nunca Cumplió Mi Voluntad Apártese De Mi Porque Yo Usted Yo No Lo Conozco Iglesia El Cristianismo No Son Solo Palabras El Cristianismo Son Hechos Esto Es Lo Que Significa Hágase Tu Es Todo No Es Una Cosa No Más Hacer La Voluntad De Dios Es Muchas Cosas No Es Solo Un Detalle Es Toda Nuestra Vida Debe Rendirse A La Voluntad De Dios Usted Puede Decir Que Es Cristiano Pero Si Usted Está En Yugo Desigual Usted No Está En La Voluntad De Dios Usted Puede Decirme A Mi Que Es Cristiano Re Cristiano Pero Si Usted Da Su Manera De Vivir Usted Nunca Entrará Al Cielo Porque No Entrarán Los Ladrones Al Cielo Solo Los Que Obedecen La Voluntad De Vale La Pena Y No Solo Ustedes Los Que Están En Sus Casas Que Le Pongan Un Poquito De Lógica A Lo Que Están Oyendo Revisen Su Vida No No Los Estoy Condenando A Que Tienen Que Andar Con Temor Pero El Cristiano Auténtico Trata Por Todos Los Medios De Vivir Como Un Hijo De Dios El Cristiano Que Vive Una Vida Licenciosa En Pecado Roba Estafa Engaña Hace Chanchullos Es Que Cristiano Va A Ser Ese No Es Un Cristiano Verdadero Se Conoce Por Sus Frutos Cuál Fue La Enseñanza De Jesús Por Sus Frutos Los Conocere Así De Sencillo El Cristiano Como Se Conocere Por Sus Frutos Muéstrame Tu Fe Sin Obras Yo Te Muestro Mi Fe Con Mis Obras Muéstrame Que Tú Eres Cristiano Viviendo En Pecado Yo Te Muestro Que Soy Cristiano Viviendo En Santidad Así Que No Son Solo Palabras Bonitas No Se Trata De Decirle al Señor 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 Padre Te Amo Dios Todopoderoso Culpa El Señor Le Va Decir Si Por Su Culpa Por Su Culpa Y Por Su Grandísima Culpa Pero No Por La Mía Yo Quiero Que Usted Sea Salvo Pero Usted Nunca Quiso Ser Salvo Usted Nunca Quiso Nunca Se Sujeto A Mi Hacer La Voluntad De Dios Implica Muchas Cosas Vale La Pena De Que Tú Te Sientes Y Revises Tu Vida Revises Cómo Estás Trabajando Cómo Estás Viviendo Estás Obedeciendo A Dios Estás Rindiéndote A Él O Estás En Una Completa Rebelión A Dios Y A Su Palabra